La trama es continuidad, porque en realidad estamos cumpliendo ya 7 años de actividad, pero bueno, la trama también es una profunda reflexión, y una profunda, y sería autocrítica en el buen sentido de la palabra, es decir, bueno, hacer un planteo de un proyecto, medir cuáles fueron los puntos favorables, que fueron muchísimos, y bueno, y atender aquellos puntos que creíamos que eran absolutamente necesarios, porque de puerta hacia adentro, como dijiste, la formación académica era más que aceptable, pero entendemos, entendimos y entendemos, y estamos absolutamente convencidos de que justamente el punto que faltaba, había una cuestión justamente de trama que estaba faltando para potencializar esa producción artística, en realidad para transformarla en producción artística, que son dos cosas distintas, una cosa es lograr el producto académico, y otra cosa es lograr la producción artística, y otra cosa bastante más ambiciosa, pero que creo que con este piso vamos a lograr, una mejor proyección a la ciudad, una mejor forma de comunicarnos con la ciudad, y eso es arte. Bien, y ante eso, ¿qué se te ocurrió? Se nos ocurrió que eso es lo más interesante, y por eso de pronto este nombre de trama, salirnos de... Y el tema de cambiar el término de escuela también es importante, por eso ya no soy como ese director de la escuela, sino un integrante más, como líder, pero un integrante más de un conjunto mucho más activo, que son todos los profes que los conformamos, y que además incorporamos más profes, pero todos estamos construyendo a la par ese diario, de un proyecto distinto. Entonces, de pronto, el término escuela caducó, o colapsó sobre su propia realidad. En realidad somos un conjunto de talleres, por eso se llama taller de arte compartido, y la palabra compartido, y la palabra trama se conectan, y no son casuales, son bastante bien intencionadas. Bien. Bueno, ¿quién te acompaña? Profía Ferrero, ella es chelista, san carlina obviamente, y Vicky Rey, artista plástica, ambas san carlinas, y eso está muy bueno, ¿no? Que como artistas ya desarrollados, puedan brindar en un espacio san carlino, esta propuesta. Está muy bien. Vicky, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, embalados me imagino con este proyecto, ansiosos de que dé los resultados del caso, ¿no? Sí, ¿no? Estamos todos, bueno, yo por lo menos todos creo, muy ansiosos, muy enganchados con esta propuesta. Como decía Daniel, digamos que abarca lo que se llama lo inter, digamos, no solamente dejar las artes plásticas en una hoja con pintura y dibujo, sino llevarla más allá, interactuar con la música, con el teatro, y bueno, irnos más allá, como decía, de la pintura y el dibujo, llegar a la escultura, a la cerámica, y abarcar todo lo que es, digamos, también arte contemporáneo, nuevas técnicas, nuevos materiales. Bien. Por ende, se va a tener que trabajar en proyectos rápidamente para ver cómo se ensamblan, ¿no? Lógico. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos profes hay? ¿Cuántos son, Sofía? Más o menos. Más o menos, te digo, en la parte de lo musical, está el profe de violín, Luciano Pasqueto, profe de saxo, Francisco Ciccini, el profesor de piano, que es Pablo Santa Cruz, que ellos son los tres de Santa Fe, bueno, yo estoy a cargo del taller de cello, el taller de canto compartido, que va a dar Daniel, y después está el taller de plástica, que da Vicky, y el taller de flauta, que da la UGEM, y también está el taller de saxo, yo lo nombré, y el taller de teatro para chicos, que da Soledad, mira. Que da Soledad. ¿Sono un grupo de gente joven? Sí, 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 la verdad que, en realidad, todos los chicos de instrumentos, son compañeros míos de la facultad, somos más o menos, todos de la misma generación. Claro, ¿dónde se formaron ustedes? Para que la gente sepa, ¿dónde? En el Instituto Superior de Música, nos conocimos ahí, en realidad, bueno, también los chicos, Luciano, por ejemplo, fue a la Escuela de Música Santa Fe, o sea, estudiaban música, desde chicos, pero todos nos encontramos, en el Instituto Superior de Música, haciendo la carrera ahí, y ya estamos todos terminando, así que, estamos en ese proceso. Bien, hay una concepción, bastante arraigada, en la ciudad, que es que, no sé, el chico quiere aprender guitarra, y va al profe, o a la persona que enseña guitarra, quiere aprender piano, y va al profe, que enseña, digo, esta propuesta de taller, de ustedes, rompe un poco esas estructuras, ¿no? Y, la idea es que nosotros, somos profesores de un instrumento, obviamente, si vos querés aprender guitarra, vas a ir al profe de guitarra, nosotros, también lo que hacemos, es tener un taller, de, digamos, como lenguaje musical, o sea, para que uno, la clase de instrumento, no tenga que, estar explicando todos los conceptos musicales, digamos, de notación, de escritura, lectoescritura, sino que hay un taller aparte, que está, digamos, como incluido dentro, dentro de lo que hace, de la oferta, digamos, cuando viene alguien y dice, yo voy a ir al taller, tenés una clase de instrumento, una clase de lenguaje musical, y aparte, la posibilidad de tocar con otros, hacer, quizás, primero en orquesta, pero como música de cámara, con diferentes instrumentos.